A esta líder de nuestra comunidad, a mi hermano, la hermana de muchas mujeres, señor, ella empezó luchando en esta diáspora midorquina, en un medio donde era controlado por hombres. No fue fácil, la lucha fue difícil, pero ella con sus valores, sus principios, siguió luchando para lograr hoy lo que es un legado, no solamente como decía para nuestros hijos, sino para las futuras generaciones de los dominicanos, en esta diáspora midorquina, resaltando la gastronomía dominicana. Un fuerte aplauso para recibir a Elida Almonte. Gracias, gracias, amigas. Ustedes no son presentadoras, ustedes son hermanas y niñas, por eso es que ya dicen toda esa cosa que acaban de decir. Primeramente, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este momento. Para mí es un placer contar con tanta gente linda y comprometida que un domingo por la tarde, en vez de quedarse en su casa con sus familias, viene a compartir de este grandioso evento con el único propósito de resaltar el trabajo, el sacrificio de cada uno de los que día a día luchamos por nuestra comunidad. Así es que el aplauso no es para mí, sino para cada uno. Primero, no te quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios por ponerme gente tan solidaria, personas que realmente han complementado mi vida de una forma extraordinaria. Tal es el caso de nuestro equipo, de la Cámara de Comercio, que yo sé que muchas veces no los dejo dormir, como dijo Samuel, porque eran las cuatro de la mañana y les estoy llamando, pero realmente entienden que cuando hay un llamado, es un llamado tan grande que es imposible dormir. Y yo sé que a muchos de ustedes también sus propósitos les quita el sueño. Así es que vamos a trabajar juntos para que cada uno de nuestros sueños se haga realidad, porque solo en unidad podemos conseguirlos. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Cirilo Moronta y a la Fundación 809. A eso, del 809 Lounge, la Casa del Dominicano en el Exterior, el patio de nuestra comunidad donde nos encontramos todos. No importa al oficio que ustedes se dediquen, el 809 es nuestro. Y por eso pido un fuerte aplauso para este gran título, que hoy no está de futuro, pero que mandó a dos representantes muy importantes, a su esposa, Yacilda, que está por ahí. Y a ese muñeco, chiquitito, que me dijo, yo vine a supervisar, pero sí a chiquito. Pero también un fuerte aplauso para el staff del 809 Lounge. Porque los niños, y Marisol, y todos los muchachos que sepan el día a día aquí a dar el servicio, realmente las cosas no serían dosis. Así que Marisol, mi hermana, como digo, la jefa, gracias. Aplausos para Marisol, que nos vemos en el día de hoy. Miren, señores, tal vez me entienda un poquito, y es que realmente en estos 12 meses que nosotros acabamos de superar, pues hemos tenido 12 meses de trabajo continuo, donde la Cámara de Comercio y el Dominicano Andrés, pues hemos estado por toda parte. Y ustedes han sido nuestros grandes auspiciadores. Así que le pido un fuerte aplauso para nuestros patrocinadores que nos acompañan, como es Sibao Mi. Así que se presenta la Cámara de San Lechor, una joven mujer que ha sido el relevo de su padre en esta gran empresa. Y que le pueda decir una cosa, no tiene nada que envidiarle, Isidore, mi hermano, que en paz descanse y que se vayan a descansar. ¿Saben por qué? Porque es así, el año donde las mujeres nos estamos empoderando. Y él es así. También agradecemos a Salcedo Cargo Express por ser una empresa solidaria. Aquí fuimos testigos del teletón que se realizó meses atrás Pro Ayuda Organificado de la Campiona y Salcedo Cargo Express estuvo presente, igual que en otras compañías. Pero cuando nos llamamos y le dijimos, oye, tenemos en tarjeta lanzar la primera revista de Dominicantez, inmediatamente dijeron, cuenten con nosotros. Y es que los empresarios deben estar siempre al servicio de los activistas de la comunidad para así crecer juntos, como familia, porque verdaderamente de eso se trata. Por eso, Sivao Mil y Salcedo Cargo Express son las dos empresas reconocidas por la Cámara de Comercio en este año. Y para el año de la Cámara de Comercio, y para hacer un regalo, reconociendo lo que le hemos preparado, pues hacemos un llamado a los directivos de la Cámara de Comercio que nos acompañan en este día, así que al vicepresidente Samuel Sánchez, a nuestro secretario general, Francisco Marte, también a la directora regional, Grace Fernández, y a nuestro tesorero, el hombre que cuenta los chelitos, Michael Peracha. Los pocos chelitos. No, Michael recordó de muchos. Michael Peracha, pues, y también a nuestro encargado de diseño y vocal, el arquitecto Luis Facundo. Hacemos un llamado a Yanile Hortan, quien hoy recibe, a nombre de la Cámara de Comercio, lo que es el premio a Empresa Destacada del Año por satisfacer las necesidades del consumidor con la calidad de sus productos. ¡Fuerte aplauso! Muchas gracias. Es un honor recibir este reconocimiento hoy en día. Es verdad que todo el mundo nos pase, que pase una buena noche. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dejar el desalcedo, porque Margie me dijo que va a venir un poco tarde, pero dentro de todos los periodistas que nos acompañan, los cuales estamos eternamente agradecidos. Tenemos una guerrera que ha superado, pues, muchas etapas personales y que se ha convertido en un ejemplo a seguir y en una fortaleza para todas las mujeres que trabajamos en nuestra comunidad. Por eso, la Cámara de Comercio Dominicana reconoce a Berkis Martínez por su estrella y la voz terrorística y vocación de servicio a favor de la comunidad de la Cámara de Estudios. Periodistas. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Berkis! A Berkis también... Gracias. A Berkis también tenemos un reconocimiento de parte del Consejo Municipal por ser una de las mujeres que con interés y fortaleza sirven de ejemplo a nuestra comunidad. ¡Gracias! Señores, buenas noches. Esta señora me tocó en sorpresa. Presidente Elina Almonte, que es una guerrera que ciertamente, como todos los que emigramos a esta ciudad, venimos llenos de sueños. Pero sobre todo, siempre de la ética y la divinidad. Ese es mi vida. Como comunicadora, he aprendido, a través de más de 40 años, que la comunicación es mi pasión. Pero pido a Dios nunca perder ni dignidad, ni ética, ni las palabras que debo decir cada día. Eso no tiene precio. Muchísimas gracias, Elina, muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente, el trabajo es extraordinario. Y casi lloro, casi lloro. Estas mujeres grandes, verdaderamente que sí. Ahora, hago una foto, una fotito, vamos a la bolina, ya que leen. Vamos, otra portada para la próxima revista. Aquí vienen. Portada. Gracias, gracias. Para poder dar aplauso para mujeres. También, queremos destacar que el Dominica este festival no sería un festival gastronómico, sino nuestro show. Por eso, nos honra en recibir con un fuerte aplauso a dos representantes de este equipo de chef que lucha, perdón, no es COVID, que lucha día a día junto a nuestro equipo. Gracias. A los chefs. Oh, no, a los chefs. No, claro. Los chefs, señores, recuerden que los chefs son las personas que le dan el mismo toque a los productos para que sepan buenos. Así es que, vamos a darle la bendición a los chefs. Y... Dámelo para acá. Como que eso no tiene sazón. Si tuviéramos el noche con el chacal, le dijéramos ¡FUERA! No, señores, porque los chefs del Dominicante tienen ese sabor que nosotros llevamos en la sangre. Por eso, fuerte aplauso para esta prestura, Dominicante. ¡FUERA! 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 Es un tipo que se la pasa haciendo hoy. ¡Cuántas cosas se imaginan! Todas esas sabrosuras que no son la dobleida, son las que hacen el Chef Pirata. Ellos son parte del equipo de Chef que trabaja en el Dominicante Festival, dirigidos por nuestro queridísimo Chef ganador del Mandú Chárez a Mil Carbonell que hoy no pudo estar presente pero que no sé que nos está mirando y que tiene todo el deseo de acompañarnos. Gracias, gracias a nuestra comunidad y sobre todo gracias a esos artistas como Daz de Perier que desde el principio dijo yo voy fallando que yo voy a cantar en todo en mi canción. También quiero destacar la presencia de dos grandes amigas, dos amigas que cuando a mí se me mete una vaina en la cabeza ellas dicen vamos a darme para darte esta vaina. Así que un buenísimo el aplauso para la escritora y profesora dominicana que nos acompaña quien es la creadora de la Feria del Libro Dominicano Universidad que ayer tuvimos el placer de disfrutar nuestra queridísima Berkis Contreras. Gracias. 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 También está con nosotros una hermana que pues siempre está ahí siempre hacemos cosas juntas y con la cual tenemos una vida bastante amplia hasta que vamos a desarrollar unos seminarios en Park Club hace muy poco tiempo pero tenemos como dice vamos por más franciapeno y esto no se quedó en los que nosotros hicimos la michuela con usted chale y inclusive que esta comunidad al comer a chú de la comunión que por un tubis que te llame la dieta y tereza que les den nuestras palabras en el medio de la venga por ahí el condito pero esta revista como decía Samuel no es solo de fotos no es solo imágenes de dominical days y de todas las actividades que a través de la cámara de comercio que estamos haciendo sino una revista con un contenido que sirve es útil para nuestra comunidad para nuestras familias y esperamos que cada uno de ustedes la disfrute tenemos colaboradores de lujo como es el doctor Miguel Hernández quien está para ti también tenemos a nuestra queridísima gestora cultural que es una de las personas que más admiro por su trayectoria y sobre todo por su conocimiento en el área de la cultura regional de la República Dominicana nuestra queridísima Aura Rosario también tenemos temas de salud no solo salud mental sino de inflexión y le damos un fuerte aplauso al doctor Lantil y al doctor Douglas Méndez quienes también son colaboradores ahora sí señores le voy a presentar a una persona que aparte de ser inspiración ha sido la formadora de mi vida la persona que a la que le debo todo a mi madre cruzbega también señores a veces para lograr nuestras metas tenemos que sacrificar mucho y los más sacrificados son nuestras por eso a mi Januseli y a Lien que están aquí les quiero que nos acompañen porque ahora vamos a hacer normalmente el lanzamiento de esta revista no sin antes llamar llamar a nuestra queridísima Yanilda Estrella también está aquí con la que no definitivamente quiero darle un fuerte aplauso a nuestro equipo de protocolos gracias que poder organizar y poder mantener aquí lo que es la economía y que todo salga a gusto para cada uno de nosotros es un gran trabajo por eso le pido un fuerte aplauso para Cristela Tejada a la María Martí que también es un miembro de la Cámara de Comercio y el equipo de protocolos y a Evangelina Fermín que está aquí uno solo y uno no puede trabajar nada más con este equipo porque si faltan las chiringueras salga como como diría que tú deberías estar aquí por fiestas porque llegaste así fuerte abrazo a nuestra chingera y y le pido a que nos acompañe en representación de ese grandioso equipo ahora sí señores Samuel hay buen momento esperado con todo este equipo señores le damos le damos aquí ahí está vamos a encablar esta revista ya la ven como ustedes son como ustedes son señores porque como yo voy a romper esta 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 cinta sin llamar a nuestra directora de comisionado en el exterior nuestra queridísima Francia Vargas un aplauso para Francia los verdaderos protagonistas de esta noche son todos ustedes estas revistas para ustedes para su consumo como decía nuestro querido Samuel para disfrutarla ahora sí oigan lo que les voy a decir esta revista esta revista que hoy nace no es la revista de la cámara de comercio ni la revista de él es su revista y yo espero que en cada uno de sus casas en cada uno de los que están recibiendo ustedes se la ofrezcan a la gente porque el contenido tampoco es para mí es para nuestra comunidad fuerte 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 el aplauso para nuestros comunicadores y para todos ustedes y a la una a las dos y a las tres a las tres a las tres que se sientan un aplauso que se sientan un gran día de muchos días de trabajo de muchos días gracias gracias a cada uno de ustedes y bueno ya casi casi vamos a continuar con lo que es esta celebración porque de ahora en la verdad aquí nada más se va a beber y se va a comer gracias Gracias. Gracias, gracias, señores.